qué tal mis amigos de boxeo maravilla nos conectamos desde los ángeles california para hacerle la guante al muchacho de villaguay entre ríos marcelo el terrible coser bueno en un round de estudios en donde el argentino pudo introducir un buen golpe a las zonas blandas luego para acá el chino nos cuenta que está en villaguay justamente lugar de residencia o de nacimiento mejor dicho del terrible interesante round de cóceres me gusta el trabajo que está haciendo en las zonas blandas de pacheco y cuando al reggae acá están diciendo que están pidiendo un poquito más de presión pero igualmente ahí el argentino está presionando con uno dos se lo lleva hacia las cuerdas a diego pacheco muy bien muy bien cóceres se le planta como les dije desde un principio no apoya su espalda sobre las cuerdas y al contrario excelente análisis le hizo desde el rincón le piden más el gancho que le levante el gancho que termina la combinación pero están diciendo vamos bien y vea que vamos bien porque insisto mayor volumen de golpeo mayor potencia yo veo en el terrible coser es como la van llevando ustedes amigos un gran saludo a lucho vamos coser es bien y vea que vamos a ver